La política india Drupadi Murmu, miembro de una comunidad tribal, fue elegida este jueves nueva presidenta de la India para suceder en el cargo al intocable Ramnad Kovind. La nueva presidenta, la número 15 desde que la India se independizó del imperio británico en 1947 y la primera en pertenecer a una comunidad tribal, sumó más del 50% del valor del voto escrutado hasta el momento de los votos emitidos por más de 4.700 representantes parlamentarios. La victoria de Murmu, de 64 años, no ha sido ninguna sorpresa, ya que partía como favorita al contar con el apoyo del partido nacionalista hindú BJP del primer ministro indio Narendra Modi con una mayoría parlamentaria. Murmu nació en el seno de una familia de la comunidad étnica santal en el oriental estado de Odisha. Su activismo por los derechos de las comunidades tribales dentro de su propio estado la han llevado a ganar reconocimiento y a ocupar varios puestos de influencia en la región y dentro del BJP de Modi que gobierna la India desde 2014. La política jurará su cargo el próximo lunes, un puesto que tiene un contenido más protocolario de acuerdo con la Constitución India, ya que es la figura del primer ministro la que tiene las funciones del jefe del Ejecutivo.